Hoy he traído para probar la Tantolay de Ava Sport y estoy con la Cayenne 4 que puede ser una vela muy interesante. Hoy va a estar el patio con velas, pues mira, como la Artist 3, también tenemos un par de Enzo, o sea que vamos a poder medir. Y también, bueno, en la categoría Sport tenemos las Astral 7 y, bueno, mantras hay de todo. Así que comparativamente se nos puede dar bien el día. Pues este material que es como una especie de látex, licra, fibra carbono, tal, está interesante. La voy a hacer ahora el primer vuelo en condiciones, así que veremos. Venga. Vamos a ver. Bueno, ya vamos. Bien, ya está con el aire. Bien, ya está con el aire. Bien, ya está con el aire. Bien, este primer vuelo en condiciones está muy interesante para probar este equipamiento. En cuanto a la silla, bueno, después de regularla y tomarme un rato ahí en probarla, la verdad es que ha quedado bastante bien y estoy cómodo. Es una posición más sentado que tumbado, ok, por lo cual yo la sitúo como una silla de entrada dentro del mundo de las sillas de competición, tumbado. Bueno, está muy bien acabado, como podéis ver, y tiene este material, pues, que cuando menos es interesante. Está por descubrir qué tal aguanta el paso del tiempo, pero bueno, se ve muy liso, muy tenso y está bien. Bien, en cuanto a la vela, como podréis ver, va muy estable, no me requiere con una mano aquí, pues la voy llevando y se deja llevar con facilidad. Podréis observar que la silla tiene un buen cacho de protección, lo cual, bueno, da seguridad, en el caso de un culetazo tienes una protección. Ahora mismo hay un par de tendencias de sillas muy grandes y luego están las sillas aligeradas y esta va por ese camino. Tenemos una silla que pesa menos de 5 kilos, han reducido todo lo que son las cintas para regular y lo han dejado, pues, bastante... ¡Uey! ¡Vamos ahí! ¡Uepa! Bueno, creo que me voy a abrir un poquito al valle. ¡Yujuuu! Está entretenido, ¿eh? Bien, la construcción de la Cayenne, excelente, la verdad es que la ves y dices, guau, aquí he hecho una buena inversión. Es un parámetro que está acabado muy bien, a conciencia. Y los puños de freno son pequeñitos, pero a mí no me disgustan. Hay gente que los prefiere más gordos por el agarre, pero a mí me parece que está bien así, me gusta. Bien, cuando quiero girar cerrado pide mucho mando, pide bastante mando. Una vez que ya ha establecido el mando, relaja un poquito, pero... Como podéis ver, me toca meter un buen... Una buena amplitud de mando, mirad. Y aquí estamos con el Kenyatta, que me viene pisando los talones. La silla está bien acabada, todos los detalles de costura están bien, me gustan estos mosquetones, porque no se mueve la banda. Esto está bien. Y bueno, tenemos este bolsillo aquí, que no está mal. Lo que echo de menos es un bolsillito lateral. Está la condición muy, 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 muy floja. Y no consigo subir tan rápido como quisiera. Estoy notando que el parapente hay que aprender a girarlo. Tener el mando un poco largo de fábrica, yo casi le quitaría 10 centímetros, o sea, con una vuelta estoy yendo más cómodo. Y bueno, eso sí, ya cuando me doy una vuelta consigo hacer que flote más. Lo suyo, por lo visto, es llevarlo más calzado, más calzadito, pum, pum, con bastante presión. Pero no es reactivo, así, en plan giro agresivo, más bien un giro un poco perezoso. Hay que ayudarle ahí. Pero hay que reconocer que cuando estás en el núcleo suave, pues sí que te vas manteniendo en él. Y de momento, pues me voy defendiendo. En este grupo se han desaparecido casi todos. Bien, hay que reconocer que los de Skywalk se lo han currado, porque este diseño está muy guapo. Aquí se mueve, hay algo, hay algo, hay algo. Vamos a ver, vamos a ver. Calle en 4, tienes que llevarme al gol, calle en 4. Pórtete bien. Ahora, solo tengo que tener paciencia. Mantenerme relajado. Y esta me va a llevar hasta el gol. La única manera que los alcances es que estos con la térmica aflojen. Y yo sigo aquí aguantando el tirón. Sigo pisando, sigo pisando. Ahí. Estoy dejándola volar. La verdad es que se mantiene muy estable acelerada. Ahí en 4 se porta, es rapidita. Está muy bien. Me gusta sobre todo volando rápido, es como más me gusta. Creo que en el giro tengo que esforzarme más. Pero la verdad es que da gusto cuando ya estamos acelerando a tope. Mira, 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 que la pillo, que la pillo. Me quedan 400 metros. Vamos, acelerador a tope. Vamos, vamos allá. Bien, ya hemos hecho el gol. Bueno, ha sido un vuelo corto, así que por qué no. Vamos a alargarlo un poquito más. Vamos a disfrutar de la experiencia que hay en 4. Y nos vamos a aterrizar aquí, el pueblo de allí. Mejor que aterrizar aquí en un descampado, ¿no? Ha sido una buena experiencia, un parapente. Una buena experiencia, un parapente que me ha hecho venir de menos a más. Al principio me costaba, me costaba. Y ya cuando le voy cogiendo el punto, me va viniendo el subidón. No es un parapente que te dé la alegría de inmediato. Tienes que irlo conociendo. Es como esa novia que al principio no estaba muy convencido, pero que poco a poco la cosa ha cuajado y al final os habéis hecho uña y carne. Pues así, este parapente está consiguiendo que me enamore de ella. Mejor dicho, esta vela está consiguiendo que me enamore de ella. Está bien la calle en 4, ¿eh? Muchas gracias por estar conectados con OjoVolador.com y próximamente estaremos probando nuevos parapentes y nuevos equipos de última generación. Bueno, la mochilita está cómoda. El equipo queda muy ligero con estas sillas. Pero no cabe gran cosa, ¿eh? Me toca llevar el casco aquí en la mano. En todo caso está cómodo y queda un paquetito bien curioso.